¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank y esto es Indie Radar, un pequeño segmento dedicado a recomendar aquellos desarrollos independientes que tal vez se te han pasado por debajo del radar. En esta ocasión estaremos hablando de Pecaminosa, a Pixel Noir Game. Desarrollado por Serial Games, Pecaminosa se presenta como un RPG con un fuerte énfasis puesto en la acción y en su narrativa que nos invita a descubrir las paranormales calles de una ciudad sumida en el vicio y el pecado gobernada por peces gordos y maleantes de poca monta. La historia de Pecaminosa gira en torno a Johnny Sousa, un detective caído en desgracia que deberá resolver un inusual caso relacionado con un mafioso muerto, conocido como Charlie Two Angels, el cual solicita su ayuda con el fin de hallar las pruebas que esclarezcan su muerte. Será entonces que nuestro héroe, un adicto al tabaco y el alcohol, se calce su cabardina para salir a las calles en busca de pistas que le permitan lograr su cometido. En términos estrictamente jugables, Pecaminosa es una especie de twin stick shooter muy simple pero que incorpora a su fórmula un componente RPG bastante elaborado, tanto en lo que a desarrollo de personaje respecta, como así también en las decisiones que podemos tomar y en los caminos que se abran a partir de ello. En cuanto al sistema de mejoras en sí, este recuerda en cierto modo al sistema especial de los primeros Fallout, aunque en este caso es mucho más simple y limitado, puesto que solo contamos con 4 atributos a desarrollar, los cuales tendrán un fuerte impacto en los diálogos, además de darnos acceso a una serie de habilidades especiales. Algo que me gustó mucho de Pecaminosa son los combates contra los jefes, puesto que cada uno de ellos tiene mucha personalidad y sus propios patrones, lo que da lugar a peleas realmente emocionantes, aunque mucho más me gustó su narrativa, su mundo y el cómo este está construido, puesto que aquí los vivos, los muertos, lo sobrenatural y la sordidez propia de una ciudad corrupta y sin reglas conviven en una especie de perfecta armonía. No obstante, lo que termina por redondear este particular paquete es un cuidado apartado técnico que destaca por lo visual, pero sobre todo por su música. Si te gustó esta recomendación y disfrutaste del contenido, no olvides dejar un poderoso y rico like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Viejo Frank y nos vemos en el éter.